Es el 2003, otra vez aquí me tenéis El jefe sabe que tiene una casa donde yo la tenga Aunque esté un poco loco y siga currando con el tracker ¿Por qué? ¿Saben qué? Ese hombre no solo hace bases También ha estudiado poesía de lo cotidiano Hoy salgo al portal, hace dos años que no compro zapas nuevas Ha llovido, hay charcos en la acera Móvil suena, mensaje, llámame, fina Sí, lo haría mi niña, pero es que me han cortado la línea ¿Mala racha o mala elección? Tengo mis dudas, no hay gasofa para el buga Pero la gente te apunta y dice Ey, ves el Chojin, qué bien, no se le ha subido nada Sigue viajando en el tren, es ridículo El mundo sigue bajo mínimos Galicia se afea en un envoltorio de petróleo Mientras su presidente caza tranquilamente No sé qué pasa, pero yo no entiendo nada Será hoy el día en el que venga mi hada madrina He pensado en los deseos que haría y os sorprenderían Paz pa'l mundo, mejor un mundo Pa' mí solo no es por nada Pero ya os conozco y no confío en vosotros Invasión a Irak, Prozac, globalización Primero colonizáis, después ponéis trabas a la inmigración No seré yo el que se ha equivocado de planeta Me dijeron que aquí había un dios y había una regla Soy un poeta secreto infiltrado en vuestro mundo, majareta Y no comprendo tanta ficción por las guerras Y ya sé que dicen que sois seres que piensan Pero entonces, ¿por qué os engancháis a las tragaperras? He visto de todo en el Colors Yo le robé el anillo a Frodo Para vendérselo a un moro Era alto Llevaba barbas y un turbante Le vendí el anillo a Bin Laden Por eso no pueden encontrarle No tengo dinero Solo tengo ego para dar el pego Y sé que os molo porque no estoy ciego Pero es suficiente para vivir dignamente Dejadme que piense No me hagáis caso Es uno de esos días en los que el rap toma el control de mi mano Y solo ve lo malo De todos modos estoy pensando Que si el mundo es una mierda tapo la nariz y andando Ey, que no se engañen Al Qaeda no existe Es un invento de la FIA Para hacer lo que le salga de las narices Ey, ah, 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 ah Gus da permiso Prescrito a sus asesinos Para que maten a presuntos terroristas Sin juicio ni nada Pero no importa Mañana Ronaldo volverá a ser portada Ay, yo no entiendo nada Yo no entiendo nada No, no entiendo nada No creo que pueda continuar viviendo en un lugar Que como sabes acepta y nutre la apatía Como si fuera una virtud Tú no eres mejor ni distinto Yo no he dicho que lo fuera No lo soy Si estoy de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo La apatía es la solución Es decir, resulta más fácil abandonarte a las drogas Que enfrentarte a la vida Es más fácil robar lo que uno quiere Que ganárselo Pegar a un niño Que enseñarle Por otro lado El amor requiere esfuerzo Trabajo El amor requiere esfuerzo El amor requiere esfuerzo